Estados Unidos acusa de corrupción a 16 directivos de la FIFA por continuo abuso de su posición para enriquecimiento propio. Entre los acusados, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero, su predecesor, Ricardo Teixeira, y el expresidente de Honduras, Rafael Callejas. La fiscal general estadounidense fue firme y terminante al referirse a los directivos de la FIFA, a los que presentó como una organización criminal. No contentos con secuestrar el mundo del deporte más popular durante décadas de beneficios ilegítimos, estos acusados, como se alega, trataron de institucionalizar su corrupción para asegurar que la mantenían, no por el bien del deporte, sino por su propio beneficio y enriquecimiento personal. La traición a la confianza depositada que se hace aquí es verdaderamente indignante. La escala de la corrupción alegada en el presente documento es inconcebible. El mensaje debe ser claro para todos los individuos culpables que siguen entre las sombras con la esperanza de evadir esta investigación en curso. No van a librarse y no escaparán a nuestro escrutinio. En Zúrich, la policía detuvo a dos directivos de la FIFA, los presidentes de la Confederación Centroamericana de Fútbol, Alfredo Howitt, y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Juan Ángel Napout. Estas nuevas imputaciones casi doblan el tamaño de la macroinvestigación contra el máximo organismo del fútbol mundial que recibió su primer golpe en mayo pasado.